Ok, hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 12 de Dishonored, acabamos de llegar, en teoría la niña esta ha sido rescatada, ¿cómo se llamaba? ¿Emily? Emily creo, no la recuerdo, ¿quieres hablar conmigo? No, no podemos interactuar, vamos a ver qué nos depara este destino, este destino cruel, ¿qué es esto? ¿Puedo robar todo? Supongo yo que debo entrar, ¿no? Vamos por acá el tema, a ver dónde... Oh no, los ciudadanos corrientes no podrán adquirir más que media dosis diaria. ¿Cuáles son momentos difíciles para la familia? Tal vez no deberíamos hablar. Ah, ¿sí? Ok. ¿La empleada? Espero que su señoría se lo esté tomando bien. Me refiero a Pendleton. Me preocupa ese pobre hombre. Pendleton ahora es dueño de muchas cosas gracias a que sus hermanos morirán. El diario de Campbell. Es asombroso a cuántos decanos estaba chantajeando. Es realmente la clave de la abadía. Buenísimo. ¿Dónde está Emily? ¿Dónde lo llevaron? Vamos a ver un poco. Ahí está, Lord Pendleton. ¿Estás fuera? Al final... ¡Ay, me asustaste la puta que te parió! ¡Desilia! Hola, señor Corvo. Hola. Seguiré con mi trabajo. De acuerdo, me asustaste, ¿sabes? Quiero que lo sepas. ¡Uf! Una herramienta para circuitos. Eat free. Siempre que vengo por acá hay cosas nuevas para robar. Eso es muy bueno. Pasaje de un libro... No, esto no quiero leerlo. No quiero leerlo. Esto me lleva a la... Destilería loca. ¿Esto qué es? Pasaje de una obra de ficción más larga. De acuerdo. Pasaje de una obra de teatro. De acuerdo. Baño. Opa. Pasaje de un cuaderno de viaje de la roda. Ok. ¿Y esta qué hace acá al final? El almirante dice que el sonido se propaga a kilómetros en el agua. No quiero ni estornudar. Pss. Ok. Atención. Informad de cualquier luz o ruido asesorado. Extraños procedentes de barrios evacuados. Permiso. Pasaje de un cuaderno de viaje. Ballenero. Blablabla. Hay cosas que se actualizan. Eso es lo que estoy mirando. Acá está el diario de Pellet. Donde estaba... Estaba dispuesto a llegar más... Pellet no estaba dispuesto a llegar más lejos de lo que pensé. Nos ha servido en bandeja a los de su propia sangre por la causa. Y veo que es realmente leal al imperio. Podría haber hecho yo lo mismo si mi hermano siguiera hoy en día con vida. Seguramente. Indudablemente. Es necesario sacrificar a muchos inocentes por el bien de Danwell. Bueno, supongo que esto no era muy inocente que veíamos. Cada guardia leal es la víctima del acero de Corvo. ¿Qué? Del acero de Corvo. Está dando la vida por el imperio. Cada guardia leal que es víctima del acero de Corvo está dando la vida. Ok. Entrada 2. Parece que hemos confiscado al hombre adecuado. Esto ya lo había maldido. Esto está bueno porque podemos ir... Ahí está. Se fue añadiendo al diario. Podemos volver acá para leer lo que van pensando los demás personajes de la situación. Supongo que esto, creería, quiero creer, va cambiando. Depende de lo que vamos haciendo. Porque últimamente estamos haciendo mucho quilombo. Estamos matando mucha gente. Y eso hace, según entiendo, que la ciudad vaya cambiando conforme a nuestras acciones. Muy bueno eso. Pasaje con libros sobre la historia naval. Y... Pasaje con cuaderno de viaje de un joven ballenero. Vamos a buscar a Emily. Quiero ver a Emily cómo está. Cecilia. ¿Dónde la tienen arriba? ¿En mi cuarto? Oh, oh, oh. Hola. Emily. Oh, dar dos. De los que me gustan a mí. No puedes llevar más municiones de tipo. Nota de Piero. Colvo, gracias por traerme a un afligido vivo. ¿Qué? Gracias por traerme a un afligido vivo. ¿Cuándo hice eso? Resulta de un valor inestimable para mi viejo amigo de la Academia de Filosofía Natural. Pues es bastante difícil obtener espécimes infectados vivos. Puedes estar seguro de que mi compañero se encargará de esta situación de la forma más humana posible. ¿What? ¿Es una misión secundaria? Con el paso no puedo llevar esto. A ver. ¿Localizador Penedor? ¿El Genio Loco? ¿No? No recuerdo haber traído a ningún afligido vivo. ¿Pasaje de una serie de cartas enviadas por el miembro? Ok. ¿Dónde está Emily? ¡Emily! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Bien. ¿Dónde está Pendleton? De aquel lado. ¿Cómo bajamos de acá? ¿Me hago daño si así bajo por acá? ¡Ah! ¿Ah? ¿No? Ok. Vamos a ir a hablar con Pendleton. ¿Qué está? ¿Qué está? Buena. O sea, está en la torre esta... Derruida. ¿Por qué está acá? Por las vistas. ¡Felicidades, Pendleton! Sí. Bueno, vos me pediste. Un saludo al Lord Regente. Ayudado por sus aliados primordiales. Uh-huh. Invertimos mucho dinero y corrimos un gran riesgo para sacarte de esa prisión. Pero lo hicimos porque eres el único que puede marcar la diferencia. Ah. Y Hublot te está buscando. Buenísimo. Localiza. Por ahora... Por ahora... Por ahora... Tengo que ir a hablar con Hublard. Estaba en el puerto, ¿no? Ya no está más ahí. Está con Martin. Ok. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Bien, amigo. Martin ha dictado el próximo paso. Hay una nota en el diario de Campbell en la que se dice que la querida del Lord Regente posó para un retrato con Sokolov, galeno y pintor de la corte. Ajá. Él podrá darnos su nombre. Sokolov pasa gran parte de su tiempo en el puente de Colgwyn sobre el gran río. La pega es que tienes que partir de inmediato. Ahora que Sokolov está en su apartamento, Samuel va a acercarte al puente. Encuentra a Sokolov. Tráelo aquí ileso y daremos nuestro próximo paso. No puedo creer lo que ya has hecho. Escapar de Coltridge. Haber acabado con Campbell. Salvar a Emily. Llenas de orgullo a este viejo militar. Buenísimo. Eso es todo. Buenísimo. Reúnete con Havelock. A ver, sube a la barca de Samuel, ok. Hola, che, dejen de chupar, loco. Yo estoy haciendo los labores y ustedes viven chupando acá. Vamos a visitar un poco a pie a ver si tiene algo para mí. Seguro que sí. Hola. Pídeme el equipo que desees. Ok. Deseo Boca Junior. Tengo algo de monedas. Tengo algo de monedas. Remedio espiritual de Piero. Elixir y Sokolov. Herramienta para circuitos. Nada que me interese. Mejoras. Precision de la ballesta. Recarga de la ballesta. Mejoras del revólver. Nunca usé el revólver hasta ahora. Me parece que es por mi propensión a intentar no matar a todo el mundo. Pero bueno. Choque de espadas. Mejorar. Óptica de máscara 2. Ok. Capacidad de munición. Esto me interesa. Capacidad de virotes. Esto me interesa aún más. Sí señor. Sí señor. Y ya está. No me alcanza para nada más. 450. Tal. Bueno. Por ahora esto. Te agradezco. Voy a volver. Voy a volver acá arriba. Porque había unos virotes de estos venenosos. Así que puedo llevar más en teoría. Oh miren las monedas. Voy a llevar todo lo que pueda porque... Sí. De acuerdo. A ver cómo entraba yo acá. Puedo entrar por acá igual. Por acá. Decía de que... Esto es una moneda. Todo sirve. Decía de que mi arma favorita al final es la ballesta con los dardos tranquilizantes. Que tampoco le estoy agarrando la mano al juego. Aún así no salgo de mi estrategia de intentar... Ser rápido en el tema de acabar con los soldados. Pero no necesariamente matar a todo el mundo porque... Ey pero acabo de subir la capacidad. ¿Por qué no me dejas llevar más? Qué maldad. Bueno subo la barca. Vamos a hacer la misión. Vamos a perder más tiempo. Vamos a hacer la misión. La misión. ¿Puedo entrar por acá? Acá está ella. ¿Habrá muerto realmente mi madre? Vi cómo la cuidaban. Pero quizás no murió y se recuperó. ¿No es posible? No, no es posible. Pero no. No sobrevivió. Ah. ¿Fuiste a su funeral? Fue elegante y bonito. Los carruajes recorrieron la ciudad. Fue muy bonito. Lleno de flores. Todos lloraron porque le echarían de menos. Ojalá lo hubiera visto. Lo siento cielo. Qué feo, ¿no? Acá estaba ella. Buen día. Este lugar no es tan bonito como el Golden Cat. Creo que me gusta más. ¿Sabes por qué te gusta el Golden Cat? Porque sos una prostíputa. ¿Sabías lo que hacían ahí, no? Deja de sentarte cada rato, por favor. Desde aquí se ve la torre al otro lado del río. ¿Ah, sí? Allí murió mi madre. ¿Es aquello? Pues aquello. ¿Qué es esto? Pasaje a un libro sobre las celebraciones y las fiestas. Todo está listo para Emily. Tengo un plan de estudios. Y un calendario. Su vida aquí será lo más normal posible. Ojalá todo salga bien. Pasaje a una hora de ficción. Capítulos iniciales. Ok. Llevas medicinales. Pasaje a un libro sobre las prácticas esotéricas de la abadía. Puede ser interesante, pero... Pero bueno. Estoy haciendo el local más. A ver qué hay. Un poco por acá. Tengo la voz. No sé si se darán cuenta, pero tengo la voz un poco rara. Es porque estoy... Recuperándome aún de una... Una enfermedad. No quiero matarme tampoco. ¡Oh! Pues casi me mato. Vámonos. Sarpamos al puente de Coldwyn. Sí, señor. Ya descansaremos. De acuerdo. Estoy listo para ir a buscar a Sokolov. Sube cuando estés listo. Pues ahora... Espero a los callejones y edificios abandonados. Pucha madre. Se han pedido que secuestres a Anton Sokolov. Galeno Real y jefe de la Academia de Filosofía Natural. Tus nuevos aliados quieren... Sousacarle a Sokolov el nombre del amante del Lord Regente. Una misteriosa aliada. Y una de sus partidarias de la nobleza. Con más poder. Sokolov vive en un gran apartamento en un lugar del puente. Ok. Hacia allá voy. ¿Pase mucho y no...? ¿Qué? El puente de Coldwyn. Llevas años en la ciudad, pero vivías en Downward Town, dijo la difunta emperatriz. Quizá no habías pasado por el puente hasta hoy. ¿Ah, sí? Hay un problema. Dime. ¿Ves todas esas luces en el agua? Exacto. Seguro que nos descubrirán. Tendrás que apagarlas todas para que pueda recogerte. ¿Ah, sí? Ok. En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida, es listo. Quizá incluso más que pierdo. Tiene toda Downward dominada con ese tema de la filosofía natural. Nuevas tecnologías, pociones y eso. A mí me parece peligroso, pero... ¿Qué sabré yo? Uh, a ver. ¿Qué no sé? Ya han pedido que secuestre. Esto ya lo leí, ya lo leí. Ya lo leí. Hemos llegado. Nos vemos en los portales bajo la casa de Sokolov cuando acabe, escorvo. De acuerdo. Suponiendo que te hayas ocupado de esos reflectores. Ah, ok. ¿Puedo empezar con eso primero? Se activa los focos de control para que Samuel pueda acercarse más a uno. Ok. Tenemos dos misiones. Camino del sur del puente. Bueno, supongo yo que no tendría esto un orden, ¿no? O sea, podría empezar yo con los... Con el tema del puente. Un poco desde el puente levadizo. Sí, sí. Está a 114 metros para allá. Yo puedo nadar, en teoría. Vamos a ver qué hay por acá primero. ¿Son estas luces? Hay muchas bollitas con luces. Supongo que no es eso, ¿no? Debe ser una especie de luz gigante. Debe ser aquello, seguro. Vamos a ir por acá. ¿Qué hacemos? Qué maldado. Se le da una paliza de muerte. Ok. Eso ya me dice enemigos a full. No voy a ir para arriba en lo posible. Y si hay que matar, bueno, hay que matar. Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente. Ratas. Comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwind a pie hasta que acabe el toque. Ok. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de ratones por el puente de Coldwind. El toque de queda termina mañana al amanecer. De acuerdo. A ver si puedo. Una persona allá. Quiero ir para arriba. Me siento más seguro arriba. Así que... Mejor así. Como siempre, vamos a guardar. Qué sé yo. Si me piso por acá abajo. Tenemos personas ahí. Uf, hay mucha gente acá. Lo que podría hacer es, si llego a alcanzar una posición de alguna rata. Están allá. Y pasar toda esta gente como rata. Uf, casi caigo, por favor. Una ventana abierta o algo. No sé si llego hasta allá arriba con mi guiño. A ver. Debería empezar a mejorar estos poderes. No llego. A ver si puedo mejorar los poderes. Tengo cuatro runas. Guiño. A ver. El nivel dos, ¿qué hace? Rápido movimiento y avance durante una distancia más larga. Sí, ¿no? ¿Cuánto me pide? ¿Quieres comprar este poder por tres ranuras? Sí. Ahí está. Ahora puedo ir más lejos, en teoría. ¿Puedo subir al techo ya? Y no. Yo no sé si no puedo subir porque anda mal. Porque he leído por ahí que la gente se quejaba de que este poder no era muy exacto. Probablemente esté funcionando mal y yo... Y yo me quejo. ¿Va a ver una forma de subir? No. Ay, Dios mío. Hay una especie de puerta acá. Una puertita ahí. Probablemente sea la forma correcta. Ah, mira, puedo ir por acá. Qué imbécil. Qué imbécil, por favor. Yo no llego muy lejos. ¿Puedo usar estas tuberías para escalar? A ver, voy a probar acá. Si acá no puedo, yo tampoco. No, no puedo. Ok, 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 ok. Puedo bajar acá. Voy a tener que matar por lo menos a este. A este que está acá cuando va para allá. Acá yo puedo entrar, en teoría, sí. Acá yo puedo entrar al puente de Coldwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwyn. Creo que me conviene esperar de que vuelva, nada más, ¿no? Y hacer un guiño, si es que alcanzo, hasta este lugar detrás del poste. ¿No? Ahí vuelve, voy a poner el guiño. Voy a salvar acá. Así. Entonces cuando él vuelve. Re bien. Bajar no. ¿Para acá qué hay? Yo entro sin mirar por las... Sin mirar por las aberturas estas de las llaves. Igual... Acá hay ratas, buenísimo. Podría poseer alguna. Algo que me tenga que llevar de acá. Ok, ok. Acá nada. Acá nada. La comida. Bien. A ver si es necesario el tema de las ratas. Por ahí no. Me gustaría ver más lejos con el tema esta de la visión... Visión rara. ¿Qué hay una palanca? De acuerdo. Lleva el almacén. Un poco de maná. Resina... ¿Qué? Resina plegada de galván. ¿Y esto qué es? Pilo después una nueva mejora. Botas sigilosas. Oh, me gusta, me gusta. Un poco de monedas. ¿Esto me llevo porque sí? ¿No puedo agarrar nada más? No. Bien, ¿qué es esto? Acá falta... Grasa de ballena, ¿no? Interruptor. Y supongo que con la grasa se va a abrir esta cosa y esto se va a ir para allá. Es una buena forma de cruzar. Vamos a buscar grasa. Esto es vidrio, ¿no? Ah, no, esto es grasa. Acá se rompió uno de estos... Allá arriba hay uno. Está chorreando, parece. ¿Dónde estaba? Allá. Hay varias... Hay una cadena ahí. Uh, ¿qué hay acá? Nada, nada, nada. Nada, en serio. Esto es un ascensor, ¿no? Manivela circular, mantener. Oh, no. No es un ascensor. Mueve la cadena. Podría correrla así y luego saltar desde allá, creo. Ah, no saltar, usar guiño. O usar guiño. O saltar. A ver, un momento. Llevamos 22 minutos, ¿en serio? Buenísimo. Buenísimo. Voy a llevar esto. Acá podemos bajarlo más bien, sí. De acuerdo. Si subo acá... O sea, que puedo moverme por esto como si fuera... Un rival de Donkey Kong. Pues sí. Voy a agachar por las dudas. Una puerta abierta ahí. Esto no se abre. Botella vacía. Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. Fue una cantidad de personas acá, ¿eh? No se puede cruzar el puente de Coldwind nadie. ¿Qué me está viendo? Hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwind. El toque de queda termina mañana al amanecer. Hay mucha, mucha gente ahí. O sea, luchar acá no es buena idea. Luchar acá no es buena idea. Voy a intentar cruzar lo más rápido posible antes de que me vean. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay una puerta? Este me va a ver, seguro. Recuerdísimo. Estoy escuchando un hueso de estos talismanes, ¿no? Vamos a ver qué dice nuestra amiga del corazón. ¿Qué nos dicta el corazón? Vuelo huesos en los postes. Sangre bajo las piedras. Hombres muertos al edificar esta estructura. Desde este puente han saltado. Hombres arruinados. Mujeres abandonadas. Y víctimas de la peste buscando consuelo. No hay nadie. Lo he quedado del otro lado. Oh my god. O sea, no puedo entrar por acá. De acuerdo. Debería rodear esto en todo caso. Y ver si puedo... Siempre se puede. Wow. A ver acá. Un momento. Un momento. Acá se complicó. Hasta allá no llego. No llego hasta arriba. Ay. Si no, podría... Pegar un salto por ahí. Bajar. Lo único que veo es bajar. Bien. Vamos a seguir para allá. ¿Qué es la ronda? Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente. Comienza el toque de queda. De acuerdo. No se puede cruzar el puente de Coldwyn a pie. Quiero entrar en esa puerta a ver qué onda. Atención, ciudadanos. Desde ahora queda prohibido... Ahora todos están yendo para el otro lado. Voy a aprovechar. Si sale bien, bien. Y si no, no. Paso de peatón. Por el puente de Coldwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Focos del puente de levadizo. Caminario parece. ¿Esto se abre? No. Estoy mirando un poco el paisaje a ver qué onda. Oh. Persona. Aún no vamos a matar por lo menos. Si no nos aburrimos. Bueno, si no es necesario, no en realidad. Porque quiero ver si... De esta manera, mi karma mejora. Un poco. Un momento acá. Voy a ver que estos se vayan. Vamos a entrar acá. A ver qué hay. Creo que ahí me dijo cómo se... Cómo se... Ahí está. A ver. Eh, loco. Pero tranquilo, me irá bien. Ya sacaré provecho. Un hombre listo puede prosperar incluso en tiempos de bestia. Claro. Como ese sócolo. No le va mal. Con artículos exóticos entrando y saliendo de su casa. Así mantiene esto. De momento. Claro. Si por exótico quieres decir hediondo como el trasero de una bruja. Al galeno real también le irá bien. Hasta que contraríe al tipo equivocado. Dios mío, cuánta falsedad. Bueno. Localiza y entra en la casa del sócolo. Desactira los focos. Los focos se desactivan supongo yo. Buscando los aceites de ballena y... Y sacando de las máquinas, ¿no? Como todo artefacto. Voy a ver si este entra a su casa. Y voy a matar al guardia. Sí. Ok. Nos vemos. ¿El guardia? Ok. No sé si matarlo ahí porque puede que haya otro... Otra persona cerca que vaya a ver el cadáver cayendo, ¿eh? Un momento. Si es posible, se está llenando. Está solo, ¿eh? ¿Por qué me arriesgo así? Sí, digo yo. Oh, buenísimo. Buenísimo. Oh, el placer de matar. Voy a llevar a este tipo de acá. Rompí la pareja de madera con el negro. Mira, acá no hay nada. Pero tengo ratas acá para aprovecharlas. Pero no sé para qué exactamente. Ahí están los focos. Focos de puente elevadizo. Bien. Hay gente hablando por acá, pero no... A ver. No sé si la casa de este tipo de acá... Tiene algo que ver con las misiones que tengo que hacer. Porque esta no es la casa del Zócolón, ¿no? Ojo del puente me marca. Porque aparentemente ya puedo entrar acá. Y no hay nadie... Podría entrar acá más bien. Está cerrada. Ok. Ok. Creo que hay una ventana. Es para buscar otra forma para entrar a la casa del tipo este, ¿no? Por la ventana. Voy a guardar acá. Voy a entrar para ver qué onda. Creo que no tengo ninguna misión acá. Hay una ventana ya abierta. Pero... Algo voy a encontrar. Seguramente... Sí, lo sabía. Los minerales machacados. Los animales... Los frascos de líquidos misteriosos... Todo eso... Y más... Necesitan sus... Uh. Me saco la llave de su propia casa. Lo voy a acomodar por ahí. ¿Qué se queda ahí? ¿En serio? No tengo esa contraseña. Si la encontramos, volvemos y abrimos eso. Ah, y apuesto que acá adentro está el talismán. Me cago en todo. Ok. Si quiero el talismán, tengo que abrir eso. Punto. A ver si no está escrito por acá. Pasaje de un tomo sobre la geografía y la cultura de Morley. No pe... Me llevo esto. Caruinada. Hay una nota. Recordatorio. Recuerda que la verdad está en los cuadros. El camino hasta la verdad empieza en las atestadas calles. Continúa hasta la... Hasta... En las... Atestadas calles. Continúa hasta que veas un ballenero anclado. Desde allí busca el matadero y podrás descubrir la verdad. ¿Será que esto tiene que ver con la contraseña? La verdad está en los cuadros. ¿Se añade? Sí, pista. Una nota hallada en la casa de Pratchett. Revela que la combinación de su caja fuerte está escondido en sus cuadros. Ok. Atestadas calles primero entonces. Vamos a poner esto. Por ahí hay otra persona más, aunque no creo. Supongo que cada cuadro tendrá un número. Otra cosa más. Otra cosa más. Otra cosa más. Otras dudas. Pasaje a una obra de teatro. No, gracias. Esto es plata, ¿no? Sí. Uf, mucha. De hecho. Vamos a ver ya de Pratchett. Ok. Uy, sorry. Acá hay cuadros, pero este se parece a este. No tiene gran cosa. ¿Tres? Acá hay un tres. Pero allá hay un B1. No sé. El tres está más cerca. Bien, este es un tres. Pero no sé. Este es un ballenero, en teoría. Podemos bajar más, ¿eh? Vamos a bajar un poco más. Oh, me robo esto. Esto no sé qué es, pero no hay número acá. Este cuadro está repetido. Estas son las atestadas calles. Cuatro. Y después viene... A ver cómo pista la misión. Objetos. Tareas. Anotaciones, sería. Escolatoria. Primero las atestadas calles, que es un cuatro. Continúa hasta que veas un ballenero anclado. Supongo que es el cuadro que tiene el ballenero en la nieve. Y de ahí busca el matadero. Bueno, atestadas calles, entonces cuatro. Después. Esto va a la calle, ok. Oh, me llevo esto. Después es el ballenero. Vamos un poco más rápido, porque si no... Acá no hay nada, ¿no? No. Aquí no. Que puede ser este. Acá hay un tres. Pero bueno, vamos a mirar el de arriba. Porque después viene el matadero. Miren esto. Esto tiene más pinta de ballenero, ¿no? Y acá hay un siete. Ponele que sea cuatro siete. Y falta el matadero. ¿Dónde está el matadero? Este no es. Qué raro. Bueno. Siete y el otro era un tres. Puede ser cuatro, tres, siete. O cuatro, siete, tres. Supongan. Cuatro sí es. Tres. Y... Siete. Este siete y este tres. Sí. Ahí está. Lingotes de diez. Y una runa. Perfecto. Me llegó esto de paso. Bueno, y acá me queda un talismán de hueso, ¿o no? Hay otra runa de dieciocho metros. Creo que no. Creo que no. Ok. Polvos de olor punzante. Acá arriba. Uy, ¿qué tipo? ¿Será malo? Uy, esto es un santuario del... del... del vagabundo este, ¿no? Voy a tener que ver si el tipo me ataca o qué. No voy a luchar con vos. No, señor. Superviviente loco, dice. No voy a luchar con vos. Entra al diario. Primera parte. Día 19 del mes de la semilla. ¿Qué puedo hacer? Se ha marchado, dice. Llevándose sus cosas. Ha vuelto con su familia. Como si eso fuera a servir de algo. La peste nos llevará a todos. Día 3 del mes de las redes. Me encanta, me encanta como marcan las pechas. Me ha ofrecido trabajo en uno de los balleneros. Me marcharé al fin de este lugar. Más adelante buscaré un lugar en Tibia, al norte. Allí los inviernos son fríos. Ni ratas, ni peste. Día 28 del mes de las redes. Último día del mes. Mi suerte ha cambiado. He encontrado algo. Brillante, brillante y antiguo. Parece hueso de ballena. ¿Qué se supone que da suerte? Sí, si supieras. Ojalá yo no termine así de loco como esta gente. Hay un tipo muerto. Y este estaba loco, así que parece que... Este es uno de los santuarios que hay que buscar en cada nivel. Vamos a leer esto primero. Entrada 3, dice 18 del mes de la lluvia. Vino mi primo. Pero nos peleamos por la talla. ¿What? Cuando entré en el cuarto, la tenía en las manos. Ah, por la talla de hueso de ballena. La tenía en las manos. Le herité y discutimos. Ahora siento un gran remordimiento. Día 26 del mes de la lluvia. Sigue sentado en la esquina, frente a las velas. Es un ladrón. Día 2 del mes del viento. Me pregunto, ¿cómo lo supo? Lo de la cena fue un truco. Tal vez se lo dijo a otros. Día 7 del mes del viento. He puesto barricadas en los pasillos de afuera. Ahora está segura. Ah, ¿podría bajar? ¿Será que no leí todo el otro? Día 11 del mes del viento. Ha venido la guardia y se ha llevado a la gente, a los vecinos. Alguien en el edificio tiene la peste. Ya no está. Promete protegerme cada noche. Me lo promete. ¿Me estará hablando del... ...de la misma persona? Los ríos cambian de curso a lo largo de muchas vidas. Y al final todos los puentes se desploman. Hace un millar de años aquí se alzaba otra gran ciudad. La gente tallaba runas en huesos de ballena y grababa mi marca en ellas. Oh. Los niños aún las encuentran en la ribera del río. Anton Sokolov ha realizado un gran estudio de mis runas. Pero él no es especial como tú. No fue elegido ni portará mi marca. Así que no desentrañará sus secretos. Sokolov cree que profiriendo o realizando ciertos rituales forzará mi aparición ante él. Me busca por viejos templos en Pandisia y subsótanos del ruinoso barrio anegado. Celebra desagradables rituales bajo la antigua abadía. Pero si en serio quisiera conocerme, debería empezar por tratar de ser más interesante. Oh, ok. Justo estaba por decir que hace mucho no aparece nuestro amigo el forastero misterioso ese. Y evidentemente hay que forzar su aparición. O sea, hay que buscar siempre en cada nivel su santuario para conversar un poco con él y saber un poco más de él. Así que ahora esto se vuelve importante. Acá está la entrada 2, mira. Así que la lluvia, mi primo llegará pronto con un ave para usar. Oh, con un ave para usar. Para asar, perdón. Veré si sigue abierta alguna tienda. Quizás pueda comprar manzanas y alguna patata. Día 10 de mes de la lluvia, puse mi talla de hueso de ballena en la estantería, pero no podía verla desde ciertas partes del cuarto. Así que hice un pequeño pedestal. Queda bonito la luz de las velas. Día 15, a veces sueños con ello. En mis sueños hace un ruido como de viento al entrar por la ventana, por una ventana rota. Algunas noches el viento parece una voz. Tenía que ir a los muelles para embarcar, pero me acordé demasiado tarde. Ya habían pasado varios días. Bueno, te encontré en desorden, pero más o menos entiéndese. Bien, vamos a dejarlo por acá. Creo que este es el capítulo 12. Si lo digo mal, lo siento. De Dishonored. Nos vemos.